¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo bastante curioso y es sobre Zeri. Literal, el champion, la campeona que Riot es incapaz de balancear. Tal cual, ¿eh? O sea, vosotros pensad que esta campeona, sí que es verdad que lleva relativamente poco tiempo, pero ha recibido cambios cada parche, y la mayoría de ellos son nerfeos o intentar que su build cambia. Ahora traeré un poco más en detalle con esto, ¿vale? Pero son incapaces de balancearla, por mucho cambio tras cambio tras cambio, está todo el rato arriba de todo. En el rol de AD Carry y viable como midlaner, muy viable como midlaner y también como toplaner. Es decir, que el champion está que se sale. Ese sería un poquito el resumen, ¿vale? ¿Tiene sentido esto? Pues no. Que un champion esté arriba de todo, le pegues 50 cambios y siga estando arriba de todo, es que aquí hay un problema. Entonces, ¿qué es lo nuevo que le van a hacer? Entramos aquí y luego os comento mi opinión sobre Zeri y otras cosas que le han hecho en el pasado. Pues tenemos muchísimos cambios. Lo primero es referente a estadísticas base de la campeona. Antes tenía 58 de daño físico base, pues ahora tiene 50. 8 menos de daño físico, ¡qué ojito! Con la broma es una espada larga prácticamente, ¿vale? Lo siguiente, vida. Antes tenías 500 de vida base y cada nivel, porque ya sabéis que cada nivel los campeones van ganando estadísticas, pues sumaba 85 de vida. ¿Qué es lo que han hecho ahora? Pues tiene 480 de vida de la vida base y va ganando 90 de vida por cada level que sumas con ella. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Nerly tiene menos, pero a medida que va subiendo nivel y tal, pues esta diferencia se reduce y en late game alcanza más vida de la que alcanzaba antes. Bueno, más blandita al principio, luego menos. No está mal. Lo siguiente, armadura. Le han bajado tanto la armadura base de 23 a 20 como la armadura que vas ganando cuando subes de nivel. De 3,5 a 3. Son bastantes nerfeos en este sentido, ¿no? Yo lo de la vida tampoco lo veo un nerfeo brutal porque quitas un poco Nerly y luego ganas más adelante, pero quieras que no, también es un cambio a tener en cuenta. Lo siguiente, cambios en la Q. Aumenta el daño, ¿vale? De 9 a 25, pues ahora 10, 30. Hombre, tienes que compensar un poco que le has bajado el daño físico. Y esta es una manera de compensarla, que al final la Q son los autos de ella. Es una campeona un poco curiosa, ¿no? Porque la Q de la campeona son los autoataques normales, es decir, los clics derechos de los campeones, pues con ella es apuntando y en forma de habilidad. Y lo siguiente es que lo que sería el click es la pasiva y no cuenta como autoataque, sino que cuenta como habilidad. Por ejemplo, si Jax tiene la E activa, le puedes pegar ese click. ¿Qué es lo que hacen con el click? Pues le van a bajar lo que pega. Cuando tienes el desto cargado y le pegas un golpe a alguien, pues pega más cuanta menos vida. Bueno, en función de la vida esto, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues antes tú pegabas de 3 a 15%, 15% sería el nivel 18 de la campeona. Pues ahora al level 13 ya la tienes cargada, pero eso sí, va desde 1% a 10%. Lo veo bien, ¿vale? Porque es que lo que pega está pasiva, mucho sentido no es que tenga. Encima vas haciendo Q, clic, Q, clic, Q, clic todo el rato y es un tanto coñazo, ¿eh? Pega muchísimo más, obviamente, cuando está cargada, pero quieras que no es molesta. Lo siguiente, la E, le han aumentado el cooldown. O mejor dicho, antes era de 23 segundos a 19, pues ahora tiene 23 fijos. Y aparte, el tema de que cuando tú tiras la E, la Q es como que atraviesa objetivos, ¿no? Normalmente no, pero después de tirar la E sí. Pues ahora pega menos esta Q que atraviesa objetivos. Lo siguiente, la R. Varias cosas. El tema de cómo vas cargando cuando metes el daño en área, pues ahora cargas menos. Y el tema de que las cargas dan menos velocidad de movimiento. Es como que al principio, en lugar de dar un 2% de velocidad de movimiento por cada stack, te da 1,5 y luego ya cuando avanza la partida del 2 sí que te da los 2 puntos. Son muchos cambios, ¿vale? Sí que estos cambios son más generales de la campeona. Cuando los otros cambios que habíamos visto eran sobre todo enfocados para hacer una transición. Bueno, aparte de nerfeos típicos y tal, estaban enfocados sobre todo en hacer una transición de la build del champion. Entonces, ¿cuál es el punto a tener en cuenta ahora? La campeona tiene una build que no debería tener. Yo os lo he dicho muchas veces, porque Zeri es una de carry, y Zeri debería jugarse con un segador de esencias, con un kraken slayer o con un arco escudo principalmente, en función de la partida. Con un filo infinito, con este tipo de build, es decir, una build de un tirador de League of Legends. Pero no se juega así. De hecho, ni se acerca a una build de tirador. Sí que hay algún objeto que a lo mejor en unos tiradores se podrían hacer, como el Wizzens, como la Hoja del Rey, de manera muy situacional. Pero no. La build que tiene ella es una build de Breezer. Es decir, una build de Trinidad, una build de Cuchilla Negra, una build de Hidra Titánica, una build de Hoja del Rey, este tipo de cositas. Y eso no tiene ningún sentido. Y que encima le hayan hecho cambios para que la build de crítico sea mejor, y que se siga jugando la misma build, no tiene sentido. Mucha gente dice que realmente ya no es un problema solo de la campeona. Es decir, que no es que la campeona se haga de esta build y no está bien, sino que es un problema de que los objetos de Breezer están más rotos. A ver, desde mi punto de vista, los objetos de AD Carry no son para nada malos. Lo que son malos son los AD Carries. Es decir, un AD Carry con ítems de AD Carry, ok. Pero un Yasuo, un Yone, etc., con ítems de AD Carry, es cuando están rotos. Es como que estos ítems les pega mejor a gente que no son AD Carries, que a los propios ADCs que es para los que se crearon. O sea, que para mí el tema de objetos de que son malos los AD Carry, yo no estoy de acuerdo, porque son objetos que realmente son muy buenos. Cada uno para lo suyo, siempre, por supuesto, sacando este partido al golpe crítico, pero no son objetos malos en absoluto. El tema de que Zeris se juegue así, es que simplemente que esta campeona es un poco rara. Como os digo, que tenga los autos en una habilidad, y que el click sea una habilidad realmente, que es que es muy extraña, que corra demasiado también, a veces es difícil de balancear. O sea, es un champion que no es que sea especialmente creativo en comparación con otros campeones de LoL. Campeones de LoL que, vamos, que son una fantasía en cuanto alquitabilidades. Pero sí que es verdad que es una campeona que es difícil de balancear porque es muy peculiar en algunos aspectos. Y esto es lo que hace que ella, en particular, pues les haga rentable pillarse esta build. Tú ves una, yo que sé, a una Caitlyn jugando con Trinidad y Cuchilla Negra, y que no. ¿Por qué? Porque Caitlyn no tendría ningún sentido con esta build. En cambio, ya sí. Es por el tema de las características que tiene la campeona. Y esto es un poquito lo que quería comentarlo. Yo creo que van a tardar mucho en balancearla. No la veo imbalanceable realmente. Creo que sí que se podrá llegar a balancear o dejarla bastante decente. No es una Kali, no es un Raiz, que parece que el Raiz nunca lo van a balancear. No es un set, ¿vale? Que estos campeones que tienen un kit de habilidades que está rotísimo, hablando claro, ¿no? Pues no tengo esa sensación. Pero sí que es cierto que se están demorando mucho, que van un poco como pollo sin cabeza y que realmente, ya os digo, que creo que van a tardar bastante en dejar a la campeona como debería. Porque después de tanto nerfeo, tanto ajuste, tanto cambio y que siga siendo el mejor AD Carry desde hace no sé cuántos parches, pues hombre, solo con eso ya tenéis bastante indicador de que no es que estén haciendo las cosas demasiado bien a la hora de dejarla como deberían. Veremos qué tal funcionan estos cambios. Son cambios que a priori no los veo mal tirados, pero no sé hasta qué punto van a afectarle de verdad, ¿no? O por lo menos lo suficiente. Y nada, chicos, os gusta mucho el vídeo. Le podéis dar like, suscribiros y todo esto. Y nos vemos próximamente en los vídeos que traemos a los diferentes canales y plataforma de directos. Hasta luego, que vaya genial, chicos. Fuerte abrazo.